El abogado Oscar Mario Peña Mancilla, cuñado de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias Eloti, presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra el ministro Carlos Romero, el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas y apoderados o representantes de ambas autoridades por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, extorsión, entre otros, en la adquisición irregular de 18 hectáreas de terrenos que son colindantes con el penal de Palma Sola. Entonces hoy estoy sentando la denuncia por esos delitos de falsificación, uso indebido de influencia, tráfico de influencia, receptación de delitos de corrupción, de bienes provenientes de delitos de corrupción y falsedad ideológica, entre otros. Esta acción está dirigida, en primer lugar, al grupo del Ministerio de Gobierno, el principal autor de todas estas extorsiones que hacía mi cliente, Wilfredo Polanco, está Vicente Ábalos Cortés, apoderado del Ministro de Gobierno, está Carlos Gustavo Romero Bonifraz, el Ministro de Gobierno, está Jorge Chipana Estrada, que es el que generó allá atrás todo este negociado y estas extorsiones, y Eduardo Barrios López, en la parte de la institucional del Ministerio de Gobierno. Por la parte del gobernador Rubén Costa, de la gobernación de Santa Cruz, está evidentemente Rubén Armando Costa Aguilera y Luis Fernando Roca Landívar y Nelson Quintana Heredia, que son los gestores de una serie de falsificaciones allá en Santa Cruz, para generarle o legalizarle, entre comillas, los títulos que tenían en la parte de atrás de Palmazola. Quiero aclarar acá a la prensa de Sucre, que Palmazola está dividida en dos partes, un solo título de 36 hectáreas, la mitad son 18 hectáreas, están construidas, y la otra mitad está en la parte de Tramonte, y el único que sobrevive, o al menos que se mantiene en posición, es mi cliente. El jurista aclaró que presentó esta denuncia ante la Fiscalía General, porque no confía en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, explicando que hubieron muchas denuncias sobre irregularidades en este caso, pero que fueron archivadas.